Música Sobre ruedas y con mucho estilo va el pequeño Marcel Guzmán, quien llegó desde Bogotá becado por su talento sobre los patines. Música A mi me gustaban las cosas de ruedas porque yo montaba en mi monopatín. Y a mi me gustó, llamaban las cosas de ruedas, no elegí el hockey, pero me encanta el patinaje artístico. Él mismo asegura que para llegar lejos tendrá que caerse y levantarse muchas veces. Es duro caerse, me lesioné la rodilla en un campeonato, pero seguí. Marcel Guzmán es de los pocos hombres en el país que practica patinaje artístico. Me han dicho que en el colegio que es un deporte para niñas, que porque no elijo el de carreras, y yo digo que no, porque el de carreras es muy violento. Y se empujan y se raspan o se rompen un hueso. A sus siete años, Marcel Guzmán ya compite en el ámbito nacional y espera hacerlo muy pronto en torneos internacionales. ¡Gracias!